Las habitaciones del Hostalet de Barcelona son luminosas y prácticas. Además, cuentan con televisión y conexión wifi gratuita. Este moderno hostal dispone de una cocina común. La estación de Metro de Hospital Clinic está situada a 300 metros. El Hostalet se encuentra a 15 minutos a pie del Paseo de Gracia, una calle famosa que alberga los edificios de Gaudí, la Pedrera y la Casa Batió. La estación de Metro de Hospital Clinic ofrece trenes directos a la Sagrada Familia y al Estadio de Fútbol Camp Nou. A 800 metros está la estación de Provenza, que le permitirá acceder fácilmente a la Plaza de Cataluña. Las habitaciones del Hostalet son sencillas y elegantes, e incluyen baño privado. Algunas también tienen un balcón con vistas a la calle o a un patio central. A su llegada, recibirá un obsequio de bienvenida, una botella de agua y un paquete de galletas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.